Falta nada para 2022 y aquí estamos contentos, yo creo que ya en Chinolandia wey ya es 2022 Seguramente cuando ustedes vean esto también ya sea 2022 wey, yo ya ando bastante Contento, bastante así, ay porque se mueve todo, ay Y ahorita va a costar seguirle, Happy New Year, no me voy a gastar mi inglés la verdad, saludos Me la pela, o sea les digo seguramente cuando ustedes vean esto ya es año nuevo wey, así que mucho felicidad Mucho amor, mucha paz Ay si el primero, pichichino, este y ojalá nuestro 2022 vaya bien perrón Venía a hacer un speed run wey a ver si llego a platino en chinga Y me están soltando bien estas cosas de mira el rank, mira feliz año nuevo colón Cállense, el lucky back crank, este es el que dijeron que se le metía a varo verdad A unos en chinga quedan 5 minutos Según yo tenía 8 minutos paz, según yo tenía 8 minutos Ya nada más quedan 5 Si, si, si de repente se me traba la lengua o la lengua traba o Este, así es la vida hermano, hoy viene everyone Ayuda Este, que bonito año la verdad wey, fue un bonito año, fue un muy lindo año de De que, de muchas cosas, estuvo chido el año la verdad, estuvo chido, nos fue bien Nos conocimos ustedes y yo, bastantes de ustedes, unos ya estaban No, no es cierto wey, este año pasó todo, no Este año pasó todo, a la burger, a poco si A la, banda Mi primera, es mi primera navidad aquí wey, es mi primera Que chingón wey, que chingón Estoy escuchando una grúa wey Estoy escuchando una grúa en mi mente Ya valió madre wey, estoy viendo los Avengers Ok, bueno Intentemos llegar rápido a Platino, a ver si puedo Y si no puedo, pues no más Este video es como que feliz año nuevo Hoy no creo subir algo de Goku O algo así de Ya es navidad, perros bastardos O cosas así wey, porque pues Oigan, ¿por qué de repente el rank son mapas largos? ¿Qué está pasando aquí? Porque ahorita ya no me siento tan gucci wey De hecho creo que en cualquier momento me voy a dormir Por eso banda, si manejan, no tomen No, si tomas, maneja ¿O cómo era wey? No, no, eso no, lo otro Creo que así no era, ok Ignoradme Nunca le hagas caso a tu Wey, yo soy el tío borracho Como sea Vamos a Vamos a intentar llegar rápido a Platinillo Porque no lo merecemos, claro que sí Y según yo sé Lo mejor Para Platinillo Digo, para rankear wey Es jugar Cuando falte Más o menos Una semana o dos wey Para que se acabe la temporada Ahí es cuando puedes llegar A tu máximo de copas wey Eso creo yo Por lo que he visto Y los experimentos que he hecho Pero al Chile Yo me gusta jugar Hasta el último momento wey Para liberar el máximo poder De mi ki Arre Justificando Porque me fue bastante malillo En En esta temporada de rank wey Y pasó que Ay esperense No puse el no molestar Uy, un momento Bueno, vamos a acabar esta partida No creo que ahorita nadie me mande mensaje Y si alguien me mande mensaje Gay El que robe el número Y doxea a la persona que me mande No me dox No la doxeen Por favor Ok, este men No sé por qué se está Wey, tengo 5 minutos Para llegar a Platino Y este men se pone bien salvaje No quiero perder Dice Esta es la victoria más grande de mi vida Dice Andele Rushadito GG GG Perfecto Voy a poner el no molestar Listo Listo Ya puse el no molestar Ya nadie va a doxear a nadie Perfecto Un minuto Dos minutos Para ganar como 4 partidas Si se puede No No creo Ok Supongo que esta va a ser la última partida Wey Porque en dos minutos No se hace nada Es el mismo No No Este trae Cocatriz y Mantis No No es el mismo Trae el boss en oro Con 3 estrellas Un boss humilde Que grande el crack Trae un boss humilde Y fuma crack Eh No Eso no A ver Vamos a proceder A hacerle una tremenda funadiña Bien sabrosa Creo A ver si no acabo funado yo Así que el funador Termino funado ¿Por qué empezó así wey? ¿Por qué empezó con chango? ¿Quién rayos empieza con chango hermano? ¿Qué le pasa? ¿Qué le Ya perdió terreno? Es un grande Definitivamente es un grande Estratega wey Nostradamus Maneja estrategia Maneja estrategias Sobrenaturales Wisin con Yandel Le sabe otros pedos Este wey se mueve así En el futuro No sé qué hace Mi chango No Madre Madre una mi chango Mi regalo de año nuevo Es que hayan chingado A mi chango Oigo una grúa wey Oigo una grúa No Ahorita ya va a haber Todos Feliz año nuevo 10 9 8 7 Y así año nuevo Y de repente dos weyes afuera Agarrándose a A macheta Han visto ese meme wey De tú en tu casa Feliz navidad Ay ojalá que el próximo año Sea lo mejor posible La chingada Dos weyes en la banqueta Bien tirados wey Todos madre Un wey amaneciendo En el río Ay la vida es un meme wey A ver vamos a poner Un doloma Antes de hacer esto Doloma bien Me puedo dar esos lujos wey Porque estoy muy poten GG GG Sencillo Sencillo Perro Sencillo Tengo muchas ganas wey De haber Miren la imagen Del metal arena Ya cambió wey Se ve gucci A ver ok Se nos acabó el tiempo Perro Vamos a ver Mis rewards En mi correo wey Que siento que hay medallitas Aquí eh Ya tengo 2000 wey Porque ya vieron que New happy year Año nuevo Feliz Ya no tengo nada De munición eh Wey ya me dio hipo Ayúdenme Alguien espanteme Ya me dio hipo Miren tengo lo del rank match Completar mundo Rank match Metal arena Otra vez Batalla por aquí What Defensa de batalla De rating Y del dream lottery Wey aquí yo le calculo Unas 1000 Ay perro Casi 2000 No andamos gucci wey Vive el año nuevo Viva cristo rey Ya tengo 3000 4000 En un momento perro De pura fe ¿Quién necesita farmear Cuando tienes fe? ¿Quién lo necesita perro? ¿Quién lo necesita? ¿Qué hacemos ahora wey? No llegué a 8 minutos ¿Por qué me metí? Vamos a ver wey Vamos a ver ¿Quién quedó arriba En el Ah es que quiero hacer Un video aparte de este wey Pero vamos a ver ¿Quién quedó arriba? En el De los compas wey En el ranking Munch En el ranking munch Ya saben que yo pude Haber quedado top 1 Pero soy humilde y dije Voy a quedar 627 Para que alguien más quede A ver primero nada más Voy a buscar a quien conozco yo Tú 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 A ver No 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 sé quién eres Porque el derpy Creo que se sacó una también Y el mousingo También debería de estar por aquí A ver tú No te conozco No te conozco Jamás en mi vista Te había visto No sé quién eres No sé quién eres No sé quién eres Carlos López wey No te conozco Guarashini ¿Cómo se llama? Guarashini wey Suena como guarache A ver Doomslayer ¿Dónde está el derpy wey? Puso foto Hubo dos men Que pusieron Mousingo 66 A ese wey Yo le enseñé Todo lo que sabe Está ahí Gracias a mí Mousingo 66 Cristó Cristol Pensé que iba a ser Poderosísimo Cristo Rey Pero no Era un tal cristol A ver ¿Dónde está el derpy wey? ¿Dónde está el derpy gato? Askin Derpy Aquí está el derpy Aquí está el derpy Si quedó en Así en Casi casi wey Casi casi lo mandan a tomar por culo 93 el derpy Y el mousingo Nunca me fallan Mis alumnos más grandes wey Ellos van a decir que no Que no es cierto Pero todo lo que saben Es gracias a mí A ver ¿Alguien quedó Cerca de mí wey? ¿Alguien que conozca? ¿Dónde habrá quedado el neko wey? Creo que al neko le fue mal ¿Orika? No, es un dream Z Ewinil Perú Wilder Insano Manuele Ángel Luis Diablo No creo encontrar a nadie que conozca por aquí wey Waters No, pues no No, soy muy pro wey Yo para... Kakashi senpai Kakashi Kakashi senpai Giovanni Giorgio My name is Giovanni Giorgio Bueno banda Ahorita vemos un... A ver, ¿qué hago ahorita? Tengo varias ideas de qué hacer ahorita De momento Ahí nos vemos Bye Hasta la próxima Saludos Se me cuidan Los quiero Chau, chau Perros, mamá huevazo Feliz año nuevo Ojalá todos estemos vivos mañana Porque yo siento que voy a amanecer en el... Bye Hasta la próxima